A Salabina fui en un sueño angelical Diez angelitos vi de truco los celestial A Salabina fui en un sueño angelical Los angelitos son las barritas del Señor Y entre alabanzas van hacia un cielo de estendor Los angelitos son las barritas del Señor Gracias A Salabina fui en un sueño angelical La humilde en el principio y esta cruca en el final, la de los anjeritos, un regalo de Julián. La humilde en el final, la de los anjeritos, un regalo de Julián. La humilde en el final, la de los anjeritos, un regalo de Julián. Le pido al niño Dios, angelito de Belén, que alumbre con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelito de Belén, la de los anjeritos, un regalo de Julián. La humilde en el principio y esta cruca en el final, la de los anjeritos, un regalo de Julián.